¡Barranquilla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 DJ Lea Gabrieli. Poné el sonido ese que le gusta a los bandidos. Matías Leiva DJ. ¡De el. El. Ya. Lo. que. que. ¡Gracias! 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 Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, ni rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que también está así Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, ni rosas para mí Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, ni rosas para mí Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, ni rosas para mí Para dar una vuelta con los telespacios, la gata se pone fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el carro Tú, tú esperes todo el día, que la noche caiga y ahora Tú, tú, la noche no termina hasta que el sol salga En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un fernetero y se 70-30, el party revienta En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un fernetero y se 70-30, el party revienta Donde hubo fuego, ceniza, queda Me escama alcohol, playa y arena Me quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prende y pásalo A ver si tú y yo A cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prende y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche no hay vuelta Vamos de 700 Repetimos, perreter Se sienta te hecha El party reviento Uh, 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 uh A la paja pierda Dos por dos tierras El día te amo Peleamos ayer Si vamos a volver ¿Qué le vas a ver? Tú ya me conoces Mi forma de ser Déjame Como cuando nos conocimos Baby, báilame Aunque no yo pa' matiquimo Bloquéame Igual después Nos seguimos Baby, otra vez La testación Nos resistimos Péjame Como cuando nos conocimos Baby, báilame Aunque no yo pa' matiquimo Bloquéame Igual después Nos seguimos Baby, otra vez La testación Nos resistimos No sé por qué tú creíste Que tú me ibas a olvidar Tú te fuiste Pero volviste Yo tampoco quedo a nadie Más en tu piel Perderé El recuerdo Pero Nadie así me besó Y si tú sabes Quién soy yo Es que el corte Le dio De tu cuerpo Sabes Yo no entienden Que yo te tengo Cuando quiero En tu vida Y en tu cama El más certero Bésame Como cuando nos conocimos Baby, báilame Aunque no yo pa' matiquimo Bloquéame Igual después Nos seguimos Baby, otra vez La testación Nos resistimos Bésame Como cuando nos conocimos Baby, báilame Aunque no yo pa' matiquimo Bloquéame Igual después Nos seguimos Baby, otra vez La testación Nos resistimos Bueno, vamos Quiero saber Baby Pablo, pijazo Mami, tu ragazo Hacé tu tatu Si gana en el brazo Que no ha puesto Pablo Tatuado en el culo Siempre llega Alicia Y se va por los rulos Ya no te quiero Después que ya culo Soy cariñoso Y lo disimulo Puedes ser mi puta Puedes ser tu chulo Yo sé que te gusta Cuando te trangulo Bésame Como cuando nos conocimos Baby, báilame Aunque no yo pa' matiquimo Bloquéame Igual después Nos seguimos Baby, otra vez La testación Nos resistimos Bésame Como cuando nos conocimos Baby, báilame Aunque no yo pa' matiquimo Bloquéame Igual después Nos seguimos Baby, otra vez La testación Nos resistimos Bueno, vamos Matías Leiva DJ Vamos a ver Como cuando nos ponen Vamos a ver ight Ya la pasaj